La lucha de los pueblos originarios de la Nahuac El 12 de octubre de 1492 constituye un punto de inflexión para el curso de la historia universal, porque de acuerdo a la visión eurocentrista se conoce como el descubrimiento de América. Sin embargo, esto constituye un error de apreciación geográfica. De acuerdo al Dr. Miguel León Portilla, se propone que esta fecha sea conocida como el encuentro violento de dos mundos. El Dr. Enrique Dussel niega que haya existido el descubrimiento, más bien sostiene que existió el inicio de la invasión al territorio americano. El escritor Eduardo Galeano sostiene que América no fue descubierta, más bien dicho que América fue saqueada. Para los pueblos indígenas de América se propone que esta fecha se conmemore la resistencia de los pueblos indígenas. Desde mi propuesta personal, como Anáhuac MX, se sostiene una denominación en lengua materna mexicano-náhuac, Nemaizlacolizli, que significa la lucha de los pueblos originarios del Anáhuac. Porque a partir del encuentro con los pueblos invasores, 1492, se marca el inicio de la lucha de los pueblos originarios de México contra la invasión española y la depredación de los recursos naturales y humanos. Por tal razón, resulta pertinente realizar un memorial respecto a los personajes o protagonistas de nuestra historia nacional que tienen genética originaria de los pueblos del Anáhuac y que han realizado aportaciones significativas a la historia de México como son. Contra la conquista española tenemos la lucha de Xicoténcal, etlascalteca rebelde, Cuautláhuac, equivocadamente denominado como Cuitláhuac, Cuautémoc, el águila que desciende, Tenamaxtle, protagonista de la guerra del Mistón, Jacinto Canec, líder de la lucha de los mayas. Durante la guerra de independencia tenemos la lucha de El Pípila, Juan José de los Reyes Martínez Amaro, Narciso Mendoza, El Niño Artillero, Pedro Asencio de Alquisiras, nativo Tlahuica de Acuitlapán, municipio de Taxco Guerrero, Los Moctezuma de Chilapa, Vicente Guerrero Saldaña, originario de Tixla Guerrero y hablante del mexicano náhuatl, quien se conoce como el consumador de la independencia política de México. Durante la invasión de los Estados Unidos observamos la lucha refractaria de los pueblos nativos de México, que de cierta manera inhibió la invasión total y no obstante ello se perdió el 51% del territorio nacional. Benito Juárez García, nativo zapoteco de Oaxaca, que contribuyó a la construcción de la República Federal Mexicana. Durante la invasión de Francia tenemos la lucha del pueblo nativo de Zacapuáxtla durante la Batalla de Puebla. Porfirio Díaz Morí, originario de Oaxaca, que contribuyó a restaurar el orden público y el progreso de la economía nacional. Emiliano Zapata, que durante la Revolución Mexicana luchó por tierra y libertad. Ignacio Maya, general zapatista, nativo de Iguala Guerrero. Durante la guerrilla en el estado de Guerrero, en la década de los setentas, tenemos a Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas Barrientos. Durante el quinto centenario del mal denominado descubrimiento de América en 1992, generó el movimiento popular denominado 500 años de resistencia. En 1994 surge el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas. En el estado de Guerrero tenemos la lucha de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, denominada Policía Comunitaria Crack PC. En Cherán, Michoacán, surge el movimiento indígena para luchar por la autonomía. Ayotzinapa es una rural, es una normal rural en donde el 70% de su matrícula, los alumnos provienen de comunidades indígenas. El pueblo yaqui de Sonora ha sostenido una lucha estoica por recuperar sus tierras, su agua y su cultura. El objetivo de este memorial es rescatar y reconocer las aportaciones realizadas por los personajes históricos con ascendencia originaria que han contribuido a la construcción de nuestra nación mexicana. La propuesta de mexicanización. Por desgracia e incongruencia, existe una percepción social colectiva en torno a que los indígenas son flojos, tontos, indolentes, que no tienen la capacidad de crear ni proponer, que les falta iniciativa. Sin embargo, es justo y necesario cambiar esta visión errada y bajo la premisa de que si lo crees, lo creas, construir una nueva narrativa como la siguiente. De los presidentes de México, tres son indígenas u originarios. Uno, Vicente Guerrero Saldaña, originario de Tixla Guerrero y hablante del mexicano náhuatl, quien también se conoce como el consumador de la independencia política de México. Se dubita pues que sea afrodescendiente. Dos, Benito Juárez García, nativo zapoteco de Oaxaca, que contribuyó a la construcción de la República Federal Mexicana y las leyes de reforma. Tres, Porfirio Díaz Morí, originario de Oaxaca, que contribuyó a restaurar el orden público y el progreso de la economía nacional. De manera que sostenemos que México ha tenido tres presidentes, Vicente Guerrero, Benito Juárez y Porfirio Díaz.